Mi amor Mi amor no me deja solo Su placer es verme feliz Su amor no termina aquí Pues cuando entregó a su Hijo para ser crucificado Fue para salvarme Para que Dios pueda estar Una eternidad entera a su lado ¿Cómo puede un Dios tan perfecto amar a alguien como yo? Tan imperfecto, lleno de defectos Más Él me amó y me escogió Tanto que envió a su Hijo a morir En una cruz por mí Con una simple canción Alegro su corazón Y cuando canto le hago a Él sonreír Mi amor Me escogió Yo en mí Lo que nadie más dio Cuida de mí No me dejas solo Su placer es verme feliz Su amor no termina aquí Pues cuando entregó a su Hijo para ser crucificado Fue para salvarme Y para que yo pueda estar Por una eternidad entera a su lado ¿Cómo puede un Dios tan perfecto amar a alguien como yo? Tan imperfecto, lleno de defectos Más Él me amó y me escogió Tanto que envió a su Hijo a morir En una cruz por mí Con una simple canción Alegro su corazón Y cuando canto le hago a Él sonreír Y cuando canto le hago a Él sonreír Dios mío Soy tuyo Eres mío Mi Dios Soy tuyo Dios mío Mi Dios Eres mío Eres mío Dios mío Un Dios tan grande Y yo tan pequeño Eres mío Un Dios perfecto Y yo lleno de defectos Pero Él me amó Él me escogió Mi Dios Él me amó Él me escogió ¿Cómo puede un Dios tan perfecto amar a alguien como yo? Tan imperfecto Y yo lleno de defectos Y yo lleno de defectos Pero Él me amó Y me escogió Tanto que envió a su Hijo a morir En una cruz por mí Con una simple canción Alegro su corazón Y cuando canto le hago a Él sonreír Y yo lleno de defectos Gracias por ver el video